La verdad que no me sentía así, o sea, no sentía que iba a venir a gente a ayudar, pero sí tiene un buen corazón. Gracias a Dios, hay mucha gente que los conoce, entonces dicen, si tienen un Salvador Cuatro con ayuda, vamos a ayudar. Y por eso que viene todo el tiempo, con tanta gente. Y pues que bueno, porque viene mucha bendición. Claro, claro, claro. Miren, y este es un montón de gente que ya lo vamos a ver. ¿Crees que en un viaje lo vamos todos? Sí. Hay que haber alguien dado, por lo nada. Es que el cambio, no, yo me lo voy a llevarme, porque yo, ¿sabes qué traje ahí a buena mañana? ¿Qué traje? Hielito. Sí, hielo de allá, de la mera, mera, mera. ¿Dónde lo compraste? ¿Ah? A la barra, de un solo me fui en la noche. ¿Dónde ni el viera lo compraste? Sí. ¿Ah? ¿Dónde el viera lo compraste? Ajá, ahí, ahí, claro. ¿Dónde están temprano que ya vieron, pues? Sí. No, ya le había dicho yo a un amigo. Mira cómo va el camionombo. Ahí lleva ya las bocinas y todo eso, mira, a ver si. Y así va cargado. Imagínate que en una subida de esos peligrosos. Miren, va a pollo, van todos ahí. Sí. ¿Qué opinas de toda esta gente, toda esta...? Dígame. Pregunta, ¿por qué todos llevan un chile? ¿Hm? ¿Los vamos a disfrazar? Aquí, vaya, mire. ¿Y ustedes de qué van a disfrazar? Panes con huevo, va, y con crema. Y en ese vamos al café. ¡Ah! No, de verdad. Llevo comidita, pues. Sí, llevo comida. Amigo. ¿Quieres ver? Sí. Ey, vas a vestirme, gallán, porque por allá vamos a ir a un barranco, oiga. Llevo las pastillas para... Ah, está bueno, está bueno, está bueno. Mira, hay que opinas... ¡Ay, Lulo! Mira qué opinas de toda la gente. Mira, que es de cambio en lo personal. A mí me gusta esto y me gusta que muchas personas nos vengan a ayudar. Porque es una buena iniciativa, o sea, eso significa que nosotros, o sea, nunca estamos solos. Y como dicen, nos ponen a las personas para hacer posibles. Y a las personas correctas, pa. Ajá, acabar. Imagínate cómo sale lleno solo de personas que nos van a ir a ayudar para esta nueva misión. Y yo sé que muchos de ustedes quisieran ir, para los que están ahí, quisieran acompañarnos, pero como no se puede lastimosamente, ¿no? Sí, a veces son por cosas, o motivo. Ajá, no se puede, ¿verdad? Pero la intención vale. Pero la intención en la que cuenta y suficiente es que usted esté ahí en su casita sentado, viendo lo que veo. Eso para nosotros cuenta demasiado. Claro, claro. Pero sí, o sea, yo en lo personal me siento bien, me siento feliz de estar aquí, y más ser parte de esta misión. Imagínate que hasta los trabajadores han venido. Sí, los trabajadores, suscriptores, gente que, gente que quizás, a veces, gente que quizás, ni tan siquiera estaba pensada en venir, pero se dejó venir. No se dejó venir, estaba gente que quizás tenía eso. Ah, hay bastante gente, ¿qué bendición de Dios va? Yo le llevo, va a venir una de Mérida, y trae el carro, vamos a ir. Ah, va, me voy a ir abajo. Entonces, posición de salida, dice. Entonces ya nos vamos, ya. Sí, ya nos vamos, ya estamos listos. Y por eso nos damos de que, digan, nos des, le demos, le damos un... Sí, sí, entonces ya... ¿Todo listo, Josh? Todo listo, en la tarde voy a ir. ¿Cómo andamos los ánimos? Ay, al cien, vos. Al cien. ¿Al cien? ¿Y vos? ¿Los ánimos? Sí, también, al cien. Mira, ya me comí tres panes, pero... No, a ver, pero que te ha... Quizás, este... Ánimos al cien, pero de comer, va. Cinco panes. Vuela. Así me comí. Ya han ido al baño. ¿Ya fueron al baño? Yo no pongo papel. Sí, yo llevo. Yo llevo un poquito. Aunque ya ya reservé mi baño, mi pastecito. Ah. Es un gran palón, sí. No me está llegando al baño ya hoy, no. Es un gran palón, así. Bien chivo. Ah, bueno. Puye, yo ya me estoy, ya me estoy modicionando. Imagínate cuando los ve a la gente pasar, yo creo que los va a tratar de colgar ahí la gente para lograr el ride. Sí, te apuesto que hay gente que nosotros ahorita lleguemos, es que la gente ya va a estar esperando ahí porque la gente, o sea, es algo histórico de como dijeron, va a decir. Ajá. O sea, que... Mira hasta el pícara, ¿qué va a ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo me... Es ganas de llevarme el mini, ¿me dan? No, yo he dicho que lo voy a llevar también. ¿Los carritos? ¿Los carritos primero? No, van a descargados. Ah, bueno. Ah, van a llevar cuadritos también. Sí. Cuadritos, yo me voy a llevar la moto mejor. Sí, va a venir más chivo. Sí, obvio, obvio. Por si acaso el motor rápido baja con bichos morales. Sí, sí, sí. Es una emergencia o algo. Uy, dale. Tengan cuidado con ese hielo porque peligroso se viene y les pegan en las patas. Vaya, eso, baby. ¿Por eso qué? Van gorditas. Vamos a ir a ver, vamos a ir. Vamos a tres chupitas. ¿Todos ready? Todos ready, vamos listos. ¿Todos ready, let's go? Vamos al 100, vamos al 100. Vamos al 100. Quiero ver quién es más aquí. ¿Quién es ella? Ahí es la chava de todos. Ah, este bicho. Es la princesita Sofía. Es la princesita Sofía. Ey, vos qué chivo se ve ir aquí, vos. Quiero ver. Sí, sí. Ay, qué bonito. Ey, no se van a caer, muchachos. No, ve aquí. Oigan, tengan cuidado. Aquí los vamos a agarrar. Ey, qué montón de carros, bamba, ya vieron. Sí, van varios. Imagínate, y dos días de estar echando viajes para allá, digamos, y en un solo día, 20 carros no te alcanza. Sí, no alcanza, no alcanza. ¿Qué decís, chistín? Como que es procesión la que llevamos para arriba. Claro, claro. De todos modos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué gran frío está haciendo, bamba? No, eso sí, fíjate. Y sobre todo al mediodía que esté haciendo show. Ah, eso es lo bueno. Jajaja. Punto de salida. Dale, dale, dale. Topalo, topalo. Topalo, topalo, topalo. ¿Qué va, Grinch? Usted va a decirte Grinch. Sí, sí, papá. Y mirá, además, que ayer le dije a los bichitos. Si venga a ver Grinch, lo agarran a chiquillazo porque él no quiere la Navidad. Ajá. Yo lo llevo. A Julio lo prestas. A Julio. Que lo chilecee a él. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, y tu Grinch? Ajá. No, yo creo que tiene un reno. Yo un reno, yo le dije, lo llevo. No, no, me dijeron, te vas a ver como que era, no sé qué, entonces yo no lo traje. Venga, me llevalo. ¿Todavía estás a tiempo de darle a la sede? Sí, todavía estás a tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Y eso todo el movimiento para qué? ¿Para la foto? ¿Cuál? ¿Cuál movimiento? Tuve salida. ¿Eso? Aquí ven. ¡Vuela! No, ese bicho ya puede. Miren cómo se ve. Yo no hay algo que hacer. No, no hay algo que hacer, bueno, que me admira a tanta gente, mira, el gran apoyo, ve. Ah, mirá que, cómo está allá, ve. Sí, no es lo que estoy diciendo, pues, a la gente. ¡Vuela, qué chido se ve! Buenos días, buenos días. Dios guarde, cómo se ve esto. Un ejército chula de carajo. Abuela, y falta otro carro. Miren, no le estoy diciendo, pues. ¿A poco solo yo voy a la moto? ¿En cuál moto voy a ir, po? La mía. La chula siempre lleva la roja también. Yo voy a llevar aquella. Los carros primero. Guardo. Al ciber, a este. Ese se ve yo, güey. Allá la parte, la parte. ¡Vale, Gordo! Imagínense cómo, ey, y cómo se vería con todo lo que tenemos allá. Ajá. Los carros llenos de todas las canastas, las tarifas y todo. ¡Gracias al espacio! No alcanzaran los carros. Si éramos carros, suficientes, iba. O sea, ya chula. Hasta allá llegaría, creo yo, como por allá. Fue la que el chido. Ahí está, niña, como que no sabe. ¡Ay, Dios! Mira, mejor voltea a ver por otro lado solo, para ir, ¿no? La hiela y quitamos cosas, chup, chup. Porque a mi no tiene mento, ¿eh? ¿Y esa niña, pues? Sí, sola, ya sola, ahí abajo, ¿verdad? Porque nadie más, porque yo creo. ¿Qué dijo la nena? Está bien. Ay, que le deje a la baruta y después no va todavía. Juega, qué caravana. ¿Cómo llama? Caravana. Ayú, caravana, yo que dije. No, caravana de ayuda. Caravana, ¿eh? Juega. Qué bendición de Dios. ¿Y todos están caquetados ya? ¿Para que no les quiten el puesto? Están caquetados. Sí, sí, para que no les quiten el puesto, ¿eh? Aquí se esperaron la señal. Ya, pues. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué, Dio, todavía? No, sí. Por eso, nada, cabal, pero te fue la onda. No, no, yo dije eso. Sí, sí, no, pues. Nada de lo bueno. Decirle a todos que se bajen, porfa. Vamos a dar instrucciones. ¿Indicaciones? Todo, todo, todo. A ver si hay servido. A ver si la hay en casa, vamos a ver. Espérame. A ver si la hay en casa. ¿Por qué la dejó? Boris, ante todo. Por favor. ¡Aten! Dale, 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 dale. Quiero ver, dale, dale, dale. ¡Gordo, apague ese carrito! Y que no hay un megáforo, no hay adentro. ¡Atención, atención! Todos los que van a ir con nosotros, ya se han hablado, suscriptores, los necesitamos que se reúnan ahorita aquí enfrente de la cámara para dar instrucciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue la... ¡Ey! ¡Vos te mando! ¡Funcionó! ¡Vos te mando, vos te mando! ¿Qué dijo? Yo no entendí. Aquí ve, cama. Aquí ve. Ustedes para la parte del trampolín. Mire, ve. Ustedes se paran la parte del trampolín y yo me subo arriba. Aquí ve, aquí ve. ¡Aquí ve! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Viejo! ¡Viejo! Aquí ve, venga, parase usted. Y yo lo voy a ver para allá. ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! Buen día a todos. Gracias, gracias por su ayuda. Nosotros estamos en el mercado de Beira, los trabajadores de acá también, que están en la oportunidad, muchas gracias. Bueno, nos dirigimos ya hacia la comida de los colegios y todos los caminos que han sido necesitados. Para los que no han ido allá, tenemos este plano. Bueno, esta es la cancha, en este lado está la tarima, en un bordo que está aquí de tierra está la tarima, el sonido va a estar en una ramada que está por aquí a este lado. Tenemos una tarima donde van a estar las canastas, las canastas a esta hora están guardadas en la escuela que está ahí cerca. Entonces, como somos varios, gracias a Dios, nos va a tocar nomás quizá una o dos canastas cada una para poner...